El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Quería darme los pasos sin poder detener Y busco la salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Y lloro y lloro a saber que lo estás Tú tus manos, mira mami, yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así No es malo saber que lo quieres para mí Mira como estoy sufriendo Me temo por dentro por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo y te extraño, quiero verte como tú a mí Abrazada y amada, yo salvo hasta aquí Que no me mata la conciencia saber que no estés aquí Con mi vida y me daré tu nombre y tu mí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño, mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Saber que no estés aquí Convive en verdad Y tú no viste a mí Me duele tanto saber Que ya no eres para mí Te he cerrado, perjocito Te he cortado, todo para ti Pero me mata Saber que ya no eres para mí Te extraño, amor Mira Cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, mi amor Cómo me duele No me duele Estar sin ti Estar sin mí Pa' que estar con alguien Si tú no me amas Mira 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 Cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir Versace Arriba Seguimos gozando Seguimos el party Seguimos la música Ok